Cuando tenía seis años y sin saber, ya estaba imaginando este programa mientras jugaba con un espejo a mirar el mundo al revés. Así descubrí que lo conocido podía verse tan distinto que parecía un mundo nuevo. Después de haber explorado desde abajo todo lo que se ponía en mi camino, empecé a preguntarme qué habría del otro lado del espejo. Y me lo seguí preguntando mucho tiempo después. Hoy me doy cuenta de que del otro lado hay cosas que no vemos, porque aunque están ahí, hay que atreverse a mirar de otra manera para descubrirlas. ¡Gracias! 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 Es una historia no mágica, porque lo mágico es muy dialéctico. Había pedido a un amigo que consiguiese un terreno, aún odiando la carretera, porque la odio, que consiguiese un espacio que fuera muy práctico llegar hasta aquí. ¿Vos estabas viviendo en Chile y en la medida en que apareciera el terreno te venías? Y ahí vinimos. Y resulta que llegamos a un lugar donde a los 14 o 15 años yo había plantado los eucalitos. Me tocó a mí de repecho hasta ahí, como digo, plantar árboles, porque no existía nada acá. La carretera era un camino. El búfalo primero. Es una interpretación de algo muy fuerte, bastante dramático. Yo lo utilicé como un símbolo de protección. Fuerte porque después de adulto aprendí que los norteamericanos dijeron para eliminar al indio, maten todos los búfalos. ¿Y esto que hay acá qué es? Esta cabañita es donde durante mucho tiempo ahí estuvimos, o estuve, trabajando en lo que es el área de la salud. Que los médicos en general lo que hacen es cirugía. Yo con el enfoque de las cosas que hacía se resolvían los problemas. ¿Cosas que aprendiste de dónde? Desde niño con mis abuelos, paternos. Indígenas. Indígenas. Más la orientación de hierbas medicinales. Hemos plantado de todo, mucha medicina. Está un poco abandonado porque yo vengo de salir como en una convalescencia. Porque estuve en un grado casi terminal. Y bueno, recuperándome bastante, aunque es irrecuperable ya el daño que tengo. Son cigarros, más la historia difícil que fueron calabozos, humedades. En algún momento de la vida es un dividendo que te lo cobra. Y los pulmones, bueno, son frágiles. ¿Esta es tu primera casa en la vida? Sí. ¿A qué edad tuviste esta casa? Yo a los 14 años ya le hacía casa a otros. Y recién ahora, después de los 70, me hice esta casa. Estar bien con uno, es decir, qué maravilla, despierto esa gratitud que siento conmigo mismo frente a... Qué maravilla puedo despertar en esto que me tocó ser esto. No me tocó ser ese gato ni aquel perro. Y ese placer infinito me hace estar bien donde vaya o con quien esté. ¿Dónde naciste, Alberto? Nací en las sierras, en la Valleja. Y fui criado con el núcleo, en la naturaleza, en la vivienda, que era un paraíso, un castillo. Paraíso de riquezas porque si bien era un rectángulo, una tapera, para la gente tapera, porque ni puerta. La puerta era una gran abertura que se cubría con cuero. Dormíamos en el suelo, en la tierra. ¿Quiénes componían ese núcleo familiar? El núcleo familiar, seres muy sagrados. Bueno, todos eran sagrados. Los niños, los mayores, los medianos. Eran mis abuelos paternos, mis padres. Habían primas o primos hermanos y los hermanos. Todo ese núcleo en un rectángulo, creo que era de 5 por 4, más o menos, un rectángulo así, sin abertura más que la entrada. Perteneciamos a la raza de analfabetos, donde residían muchas sabidurías, los valores de la cultura, la cultura de la tierra. ¿De qué vivían? Habían ovejas, recuerdo que eran ajenas, se criaban, pero se tenía permiso a comerse alguna de vez en cuando. Y la otra, que se era recolector, porque no eran agricultores. No se plantaba nada, maíz solamente. Y ese núcleo familiar era básicamente de raíz indígena. La parte paterna sí, eran criollos puros, indígenas. Ahí esa foto está mi abuela. Se ve bien los rasgos, bien charrúa. Se hablaba poco, pero la mirada y el gesto y la actitud era esto. La actitud transmitía seguridades y claridades o sabidurías para el vivir. ¿Cómo ver? ¿Qué ver? Porque el ser humano mira, pero ve poco. Entonces, de adulto, ver las vitrinas de la ciudad no me distrajeron porque no pudieron comprar ni robar mi espíritu, porque no necesitaba lo que la sociedad ofrecía. También te fuiste muy rápido. Hoy sería inconcebible que un niño de 10 años se fuera de su casa. Y vos hiciste eso. Mis abuelos decían, nuestros hermanos están al norte. Y yo tenía esa grabación y partí hacia el norte, caminando. Nunca hice dedo, nunca le pedí algo a alguien. ¿Cómo sobrevivías? ¿Qué comías? Y yo pedía en algunas partes. Cuando no me daban, a hortadillas en la noche, sacaba. ¿Y hasta dónde llegaste caminando? A Brasil. Entonces llegué a conocer comunidades y ser parte de las mismas y entender que esos eran hermanos, porque el comportamiento que tenían de vida era el mismo comportamiento que tenían mis abuelos. ¿Este vínculo con la tierra y con esta hermandad fue lo que te llevó a vincularte con la primera marcha de los cañeros que llevó a Montevideo? Al no haber tenido un curso sistemático de educación, que yo no había ido a la escuela, la alternativa laboral era solamente ser zafrero. ¿Es verdad que te llevó una motivación amorosa aprender a leer? Sí, me enamoré de una mujer a distancia, era docente, entonces buscar superarme, entendía que tenía que instruirme para llegar hacia ella. ¿Y le escribiste una carta? Y nunca le llegué a decir, nunca se enteró. ¿Aprendiste a escribir por ella, pero nunca le mandaste la carta? No, nunca. Y tuve una fiel relación de amor, más de 10 años, que yo no miraba a otra mujer. ¿Y cómo llegaste a esa primera marcha? Me nombraron secretario de actas. Yo no tenía la menor idea que era ser secretario de actas. Si tú ves la foto, yo llevo una carpeta, unos papeles ahí, pero nunca sabía qué anotar adentro. Se viajaban días, se acampaban, se elegía algún lugar. La entrada a todas partes siempre comovía a mucha gente. Éramos poco más de 300 personas, jóvenes, adultos, niños. ¿De esa época has tu amistad con Cita Rosa? Con Alfredo, tu hermano del alma, ¿sí? En una oportunidad, él se inquieta por querer hacer una peña. Yo te la hago. ¿Y cómo la vas a hacer? Con las manos. Yo hacía quinchos, hacía casas de tronco. ¿Y cómo? Yo te la hago. Pero no tengo plata. Y estoy requerido. Estaba requerido yo en ese momento. Empecé a trabajar, se compraron materiales, que orienté, que materiales, tronco, y le hice. No llegué a terminar. Faltaron detalles y vuelvo a caer. Ahí cerquita nomás. Era la famosa claraboya amarilla. La claraboya amarilla. ¿Y ahí cuánto estuviste preso? Y la segunda vez, esa estuve 26 meses nomás. Alberto Zapicán dice que nunca participó en política, sino que trabajó en defensa de los hombres de la tierra. Se resiste a necesitar del sistema económico. Por eso rechazó el dinero de la ley de reparaciones para presos políticos. Y no se siente víctima, pese a haber sido torturado. Llevaba dos años. Estaba en Punta Carreta. En un momento dado, recibo un castigo. Recibir castigo adentro era jodido. Aparte de las tablitas, en la celda, pero era un calabozo. Y era agua que salía durante cinco minutos de la pared y comías pan duro. Como pan duro, pero ya no me entraba más. Estaba esperando el agua. Entonces llega el agua. Chupo, baja y me meto más. Trago más agua, trago más pan. Primera vez que hablo en voz alta porque no quería sentirme loco o saberme loco. Y me digo, textual, la gran puta, estás igual que los presos, a pan y agua. Y me escucho. Y empiezo a reír de felicidad. Y no me había dado cuenta que por la mirilla el guardia me vio, dijo, este se está volviendo loco, me saca y me llevan al hospital penitenciario. Corroborar esa cosa me hizo sentir, qué maravilla, la capacidad que tenemos como personas de que con la mente podemos estar donde queramos estar. O sea, corroboré que no estaba preso. No me habían podido poner preso. Es una felicidad infinita. Todavía la tengo. Y estuve como siete años en Chile con los milicos, que me llevaron para todos lados. Y nunca me sentí preso. Y estuve inválido más de dos años en Chile. Y no me sentí inválido. Al Alberto que le ofrecieron no hace mucho tiempo una especie de compensación por haber estado preso. ¿Y te negaste? Yo presindo de todo eso. Pude plantear al mundo occidental, a la sociedad, que hay alternativas de vida prescindiendo del mismo sistema. ¿Te negaste a recibir ese dinero? Entonces, si yo aceptaba algo del sistema, estaba transigiendo que yo ya había perdido la claridad o la consistencia de que como alternativa no era una alternativa. ¿Y cómo haces para subsistir vos y toda tu familia? Los elementos de la experiencia y los elementos del intercambio, una forma de trueque quizás. La comida, lo necesario, lo resolves así. Hasta conseguir el dinero para pagar la luz, porque yo no robo luz, ni el agua. La pago, si no me lo hubieran cortado. Tengo hasta teléfono. Pero hay todo un funcionamiento, una interacción de compartir que va encontrándose las soluciones como para estar mucho mejor de la prudencia. Porque acá sobra todo. Hasta esto. Porque esta vincha no está preservando el pelo. Ya no tengo pelo. O sea, sobra hasta la vincha. ¿Por qué la usás? La usaba porque había mucho pelo. Y por símbolo. ¿Y símbolo de qué? Y símbolo del arraigo, del valor, de lo que es sostener o mantener la identidad, el origen. Mi primera llegada a Chile fue bien linda. Se produce un terremoto bien feo. Y se armaron unos grupos donde ir a Chile a ofrecerse como ayuda. A levantar casa. Yo sabía hacer casa de tronco. El hecho de estar en Chile, obviamente que supe de personas importantes. En algún momento tuve la oportunidad de llegar a conectarme con gente como fue Violeta. El hecho de encontrar una relación, una comunicación, una empatía, una identidad común. ¿Te acordás de la primera vez que la viste? Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro? La primera vez fue como un espectador. Ella estaba en el escenario y muy fuerte su personalidad porque era una persona como una indígena, una campesina. Mucha fortaleza para expresarse, emocional, que te sacudía la sangre. Terminó y me quedé quieto. Se empezó a ir la gente y me quedé quieto. Y dijo, ¿qué estás haciendo ahí, huevón? Esperar para saludarla. Poder compartir el conocernos. Así la conocí. Alberto fue parte de un momento fundamental de la música chilena, integrante de la peña estable de Los Parra y del grupo de música andina Los Curacas. Pero su llegada al mundo de la canción folclórica y de protesta estuvo signada por el azar y por una orden que vino de boca de Violeta Parra. Son los paisanes. Contame qué era la carpa de la reina y qué pasaba ahí. La carpa era una carpa de circo y dentro había un escenario con tarimas para sentarse. Muy rudimentario todo. El ofrecimiento inicial fue, yo te la puedo arreglar, yo te la coso toda, te arreglo las maderas a cambio de que puedas dormir. Pero yo lo que quería era estar cerca de alguien tan maravilloso. ¿Vos en ese momento cantabas ya? ¿Tocabas el bombo? No, yo estaba a escondida. Sí, lo hacía, pero siempre de forma donde nadie me viese porque nunca fui cantor ni fui músico. De ahí salió un camino, partió un camino de compartir una actividad común con seres maravillosos. ¿Cómo fue que te propuso cantar con ella? Claro, porque a escondida yo tocaba el bombo y por ahí pegaba algunos alaridos como chancho y un día estaba Violeta. Así que tú tocas el bombo y cantas, huevón, a partir de ahora deja el martillo y cantas conmigo. Y me involucré y salí airoso. Pero adentro estaba así. ¿Te acordás la primera vez que cantaron juntos? Dice, a ver, toca. Empiezo a tocar y me largué a expresar unas coplas, improvisando coplas. Y al escuchar eso dijo, no, no, hoy mismo vamos a cantar juntos. Y esa noche cantamos frente al público. Al escuchar a Violeta sola y a Violeta cantando contigo, parece que con esa voz tuya de fondo la voz de ellas toma como otra, no sé, otra vida. Ella sentía que estaba como perdiendo la voz. Conmigo sentía que se la firmaba. Ella me ha cantado la prenda que quiero yo. Hay como una especie de leyenda y versiones contradictorias sobre tu relación con Violeta. Unos dicen que ella se enamoró de vos y que vos no de ella. Otros dicen que fuiste su último amor. Yo muchas veces he escrito ese amor, esta cosa venerada hacia Atahualpa Yupanqui, hacia Jaime Dávalos. Que no es el amor de pareja que la gente leía. Es lo que estamos hablando, no es. Pero la persona tiene una grabación del concepto de amor y tiene que ser así. Y como vivíamos, habitábamos en la misma pieza, en distintas camas. Entonces había una intimidad, sí, por supuesto, que el ser humano confunde muchas historias y tergiversas. Y se queda en esos detalles. Pero la respuesta no la estoy dando yo. Hay una realidad que la da. Ella se suicida en el 67. Yo después del 69, que vuelvo a Chile, hasta el golpe, estuve trabajando con los parras. Eso significa todos los días de la semana, menos los lunes. Si una mujer, una madre, se suicida por amor o ha tenido una relación de amor donde concluye su existencia por esta relación, esos hijos por ningún motivo estarían tocando contigo. Vos fuiste la persona que encontró a Violeta muerta cuando se suicidó. ¿Qué lectura le diste vos a que ella decidiera no seguir viviendo? Estaba recostado en un árbol, se detona el balazo, corro y estaba tendida en la cama. Se había pegado un balazo en la siena. Pero al verla, primero sentí un profundo respeto, un respeto diferente. Qué maravilla que un ser humano pueda tener la capacidad de decidir sobre su vida y también decidir sobre su muerte. No sentí dolor, sentí como comprensión. Dije, bueno, se le acabaron las reservas de la capacidad para manejar las dificultades, porque había dificultades socialmente. ¿Crees que ella lo tenía como decidido hacía rato? El último disco, se llama Las últimas composiciones. La decisión de no vivir más la venía trayendo hacía mucho tiempo. Había habido tres intentos. Qué contradictorio a nivel creativo lo que ella estaba expresando en ese momento, ¿no? Porque en ese disco es en el que está Gracias a la vida y Maldigo al alto cielo. Claro. Inumerables veces mandamos a la mierda todo. Y también agradecemos todo. De esa época también es tu amistad fuerte, fuerte con Víctor Jara. Claro, desde un comienzo de ese momento, mediados del 60, porque era un ser que yo lo veía cuando se ponía a cantar, sonreía y era como que te abrazaba. Si hubiera sido mujer, creo que a muchas mujeres les pasaba eso, se les caerían, se les rompía el elástico y el calzón, algo les pasaba, porque era de una calidez, de un amor, una belleza, además. Casi todas las noches salíamos y él a veces me dejaba en casa, entonces tomábamos unos mates antes de que él siguiese a su casa. Por ahí anda una foto donde la última, que estábamos juntos con Ángel Parra, lo estamos acompañando a Víctor en el Estadio de Chile, que es donde lo matan. Hay personas en la vida, pocas, que con pocas palabras, con pocas actitudes, han aportado a la historia muchos más que 30 tomos de la historia de un país. ¿Sentís nostalgia de toda esa época y de esa gente o de alguna manera los tenés en tu presente? En este momento a través tuyo puedo tocar a Víctor o miro a él y puedo ver al otro, estoy hablando y los tengo presentes, como tengo presentes a esos seres amados de mi familia. Pero eso no significa que todos los días esté con ellos, no es nostalgia. Tengo la presencia viva de los amigos muertos. Y Lupe, tu pareja, es Mapuche. Es Mapuche, es Guadalupe. ¿Te acordás cuando la viste por primera vez a Lupe? Tenía 15 años, ella, pero no fui transgresor, esperé, paciente. Pasaron los años, después que creció ya fue adulta o adúltera, igual que yo. Y una vez que fue adúltera... ¿Porque los dos estaban casados? No, 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 ella sí. En un momento dado dijo, me voy a quedar, me quedo a vivir contigo. Macanú. Ella lo dijo. Sí, yo estoy bien, contigo quiero estar igual. Si llego a estar peor, te vas. ¿Y de eso pasaron? Llevamos como 30 años juntos. ¿Cuánta gente compone la nación indígena? Así, a la rápida, 48, 50 millones de personas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se vinculan y se mantienen en contacto? ¿Cómo me encontraste tú? Preguntando. ¿Tienen alguna clase de creencia? Mis abuelos, que de alguna manera todos heredamos la misma, la comprensión con la naturaleza y entender que uno no es más que el árbol, tampoco es menos que el árbol. Por eso la placenta se ponía en la tierra, sobre la placenta se plantaba un árbol y no se le decía a los niños cuál era el árbol, porque en el comportamiento de los niños iban creciendo, respetando todos los árboles porque eran hermanos. Entonces, la creencia de cuanto más te respetes, cuanto más atento estés a cumplir con tus necesidades, más vas a estar respetando al otro. Lo que queda es lo que has hecho de bien o de mal. Hablar con Alberto es una experiencia intensa de contacto cálido y auténtico, pero es también un desafío. Comprender su visión del mundo exige un esfuerzo intelectual, aunque él dice que no es cuestión de pensar, sino de sentir. La casa de Zapicán y Lupe es un sitio de puertas abiertas. El mate siempre está pronto para llegar sin aviso. Música no, porque la recuerda a sus amigos muertos. Estuvo en terapia intensiva hace nada. Dice que goza cada día solo por ser lo que le tocó ser, por haber nacido persona, que no es ni más ni menos que cualquier hoja de un árbol. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.